Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 428 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 5 y 30 en la 1. Jana está preocupada por si el padre Samuel se niega a oficiar su boda. Manuel le recuerda a la doncella que el cura piensa que son sólo dos jóvenes del pueblo. El plan del señorito, no obstante, es pedirle al sacerdote que entregue una carta a los marqueses, justo después de oficiar la boda, en la que lo explique todo. Por otro lado, Catalina evita tener todo contacto con Pelayo y se muestra huidiza. Sus cambios de humor comienzan a ser llamativos y dejan al conde sin saber cómo reaccionar. Martina, entre tanto, intenta sonsacarle a Curro qué es lo que le sucede, pues el muchacho está algo taciturno desde que le confesó a Julia todos los detalles de la muerte de Paco. Paralelamente, Petra le pide a Santos que robe el cuaderno de relatos de María Fernández. El ama de Lleves tiene curiosidad por comprobar qué es lo que escribe una simple doncella como ella. Él la calló, por su parte, no se arrepiente de haberle enviado el ramo de flores a Petra en señal de agradecimiento, y así se lo hace saber al señor Pellicer. En cuanto a Lope, Vera se da cuenta de que le sucede algo con ella, y es que el cocinero no para de pensar en lo diferentes que son sus mundos. Marcelo, mientras tanto, ve cómo sus compañeros le cubren las espaldas a pesar de sus meteduras de pata constantes. Al mismo tiempo, Rómulo informa a Doña Pía de que Gregorio ha muerto, pero le pide que no salga todavía. Si la Guardia Civil se entera de que sigue viva, se convertiría en sospechosa de la muerte de su marido. Ninguna sospecha quiere tener cruz sobre su cabeza y no deja de temer que la muerte de Gregorio le salpique de una manera u otra. Pero todo se sucede de una manera inevitable cuando el sargento Burdina regresa a Palacio portando un sobre de la promesa que Gregorio llevaba con él cuando lo encontraron muerto. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.